Bueno, ya estamos aquí en la cima del Fragineto, hemos pasado por allí, por el Monte Dinero, que es el pico de allí. Luego hemos venido por toda esa cresta. La verdad que el sitio es muy bonito, aquí en plena sierra. Esta es la Peña Guara, el pico de Guara, está un poco nevado por allí, y luego iremos hasta allí, hasta ese pico, y luego bajaremos por todo ese barranco hasta llegar al coche. Aquí están los confis, que son unos cracks. Ahí está Yuta, Cristina, Sergio, Cristina, Emelio. Ya viste el cachondeo que hay aquí con estos, que no se saben comportar. A ver si me puedo grabar yo. Y aquí estoy yo. Ya me he bebido ya dos botellines de agua. Porque este pico es larguísimo. Pero tiene unas vistas impresionantes. Bueno, vamos a continuar ya, porque se hace de noche pronto. Venga. Buah. Corto. No.